Muchas gracias compañeras y compañeros, dos semanas me he perdido de esta fiesta el recorrido de nuestra lideresa Claudia Shein Bampardo por nuestra patria. Tuve que atender asuntos de salud, pero qué manera de reincorporarme ayer en Guanajuato y hoy aquí en el corazón pujante de la patria en Los Ángeles, California, con el pueblo migrante, con el pueblo comprometido de México, que se encuentra acá, en esta tierra, que le ha sido tan hostil, tan racista, tan clasista, y a pesar de eso, nuestros compañeras y compañeras migrantes son motor fundamental en la economía de Estados Unidos y son motor principalísimo en la economía de México. No tengo, de verdad es muy, muy emotivo, agradezco además a mi compañera Claudia Shein Bampardo que ya iba a hablar de verdad, agradezco que me ha permitido darles un breve mensaje. Compañeros, compañeras, unidad, unidad, unidad del pueblo, unidad del movimiento, unidad de los partidos del movimiento Morena, PT Verde, unidad con nuestra compañera Claudia Shein Bampardo, porque el año que entra tenemos que lograr que la derecha siga en el basurero de la historia y no salga de ahí nunca más. Nosotros tenemos que construir las condiciones para que todo nuestro pueblo, si quiere regresar, regrese a su patria. Lo pueda hacer en buenas condiciones, con oportunidades, y quien quiera migrar no lo haga nunca más por necesidad. Desde aquí les decimos, compañero presidente, larga vida el compañero presidente López Obrador, envió una reforma electoral para que todo nuestro pueblo votara más allá de la frontera. La derecha culebra del PRI y el PAN la votó en contra y le negó a los migrantes el derecho a votar sin ningún obstáculo y sin ninguna dificultad. Yo les digo, compañeras, compañeros, en el próximo gobierno que va a encabezar nuestra compañera Claudia Shein Bampardo, haremos realidad que todas y todas puedan votar en todos los lugares donde se encuentren, porque donde ustedes están, ahí está la patria, ahí está el corazón activo, ahí está la lucha y la organización de nuestro pueblo. Yo no me voy a alargar porque venimos a oír a nuestra compañera Claudia Shein Bampardo, solo quiero decirles una cosa más, si es muy difícil para ustedes votar, pero superen todos los obstáculos, todo el burocratismo, todas las cosas que tengan que hacer, pero regístrense para que voten el año que entra y sepultemos con votos a la derecha, que logremos, el objetivo es hacer todos los cambios que el país necesita, todos los cambios que el país necesita. Y yo quiero cerrar diciéndoles que nos llevamos a esta reunión en el corazón. Muchísimas gracias por su bienvenida, muchísimas gracias por su trabajo, Muchísimas gracias por su organización, por su lucha, por sus esfuerzos, por sus remesas, por su enorme cariño a nuestra patria. Sabemos muy bien que donde ustedes están, la patria está bien representada, la patria está activa, la patria está en pie de lucha. Un abrazo compañeras y compañeros desde lo más profundo de mi corazón. Un abrazo enorme, muchas gracias.